Durante el mes de febrero, hombres mayores de edad podrán resolver su situación militar en el eje cafetero y norte del Valle con las jornadas de incorporación al servicio militar obligatorio. Perfecto, las fechas. Entonces, están abiertas las convocatorias desde el 1 de febrero, pasado 1 de febrero, y van hasta el 17 de febrero. Esto con el fin de que los ciudadanos asistan a los distritos militares, son invitados por nuestros comités y participen de esta invitación para que presten servicio militar. Los sitios o los sectores donde tenemos nosotros las concentraciones son en los distritos militares 22, en Pereira, el 31 en Manizales, el 39 en Armenia y el 30 en Cartago. Tengan en cuenta los siguientes requisitos para resolver su situación militar en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano para hacer parte del proceso? Inicialmente, inscribirse en la página www.libretamilitar.mil.co Una vez realizan la inscripción en esta página, la misma página va a darles el paso a paso para que ingresen los datos que requieren del ciudadano y asimismo una documentación que se va pidiendo a través de estos datos que se van ingresando. Una vez realizan la inscripción, cuelgan en esta plataforma, en esta página, los documentos que les están pidiendo, ya se realiza la inscripción. Una vez realizada la inscripción, lo que tienen que hacer es dirigirse de manera inmediata a los distritos militares que a bien destine una vez se realiza la inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Una vez realizan la inscripción, la misma página le va a decir, usted debe dirigirse al distrito militar número 39 en Armenia o usted debe dirigirse al distrito militar número 22 en Pereira o al distrito militar número 30 en Cartago. También desde el Ejército Nacional se viene dando la posibilidad a soldados que no han terminado sus estudios de realizarlos a la par con el servicio militar, buscando soldados más preparados para servirle al país. Eficios importantes una vez ya el Ejército Nacional incorpora a estos ciudadanos. Una vez los ciudadanos son incorporados, la institución y la nación pues les brinda esas necesidades básicas de salud, vestuario, alimentación, alojamiento. A partir del primer mes que es incorporado el ciudadano hasta el último mes que cumple ya su servicio militar obligatorio, va a recibir una bonificación hasta el 30% del sueldo o del salario legal mensual vigente. Adicional a ello, tienen unos beneficios en el transcurso de su servicio militar. Si el ciudadano que se incorpora por alguna razón no es bachiller, que tenemos muchos ciudadanos que en el momento que se incorporan no son bachilleres, nuestra institución tiene muchos contactos y muchas actividades ya fortalecidas con diferentes instituciones y diferentes colegios que le brindan a estos muchachos que no son bachilleres, a la par que están prestando su servicio militar, terminar su bachillerato. Esto es algo muy importante que de pronto los ciudadanos no saben y que ha sido muy saludable para la institución, pero más que todo para el ciudadano para su proyecto de vida, que salga con su libreta militar y que salga siendo bachillero. Gracias. Gracias.